A dar inicio a nuestra charla, escucha lo que te dicen al oído, un análisis o una aproximación al análisis del consumidor. Recibir la invitación a esta charla es uno inmediatamente pensar realmente qué tendré para decir respecto al tema. Son principalmente 14 años de dar un curso en Bolivariana que es precisamente Mercadeo de Moda, donde el consumo principal lo hacemos a través de entender las personas y de leer la ciudad y leer los distintos momentos de ciudad que tenemos, cómo evoluciona Parejo con sus personas. Entonces, esta hora la vamos a dedicar a reflexionar, más que querer dar unos conocimientos terminados, lo que quiero es generar una serie de reflexiones sobre temas que hoy en día a todos nos deberían interesar si estamos en este mundo del vestuario y la moda, bien sea desde la producción, desde el mercadeo o desde el diseño. Vamos entonces a iniciar mirando cuando se nos dice, hagamos un análisis del consumidor, por dónde tendría que empezar ese análisis. Entonces, estamos viendo pasar allí personas y quiero arrancar dando esa aclaración sobre ese término, análisis del consumidor. Cuando a uno le dicen, analicemos el consumidor, hay que hacer una regresión y los invitaría a pensar, si yo les doy una lista de palabras, usted qué quiere ser cuando sea grande, bombero, policía, médico, diseñador, ingeniero, consumidor, cuál escogería usted. Seguramente consumidor no sería una de las elecciones posibles, porque antes que nada somos personas. Lo más grave del asunto es que consumidor está implícito en cada uno de nosotros. Entonces, de ahí viene precisamente la dificultad que se nos da en el mercadeo de lograr entender que detrás del consumidor están las personas y que seguramente tendremos esa potencialidad de empezar a darle valor a nuestra labor si entendemos más allá de estos consumidores. Esto sí los vemos consumidores cuando nos enajena o nos saca de la realidad la necesidad de la compra o lo más triste cuando como personas de mercadeo empezamos a ver al consumidor como unas personas en un paredón donde descaradamente decimos las marcas, las empresas, los que estamos en el negocio, vamos a atacar el consumidor. Entonces, miren qué tan grave es por qué no salimos del concepto de persona y entramos en el del ente que consume, de una manera descarada, desconociendo el principio de persona. Entonces, por ahí voy a arrancar con este análisis y para poder hablar de personas, entonces lo primero que vamos a tener que hacer es englobarnos un poco, ir a la realidad de que tenemos… un segundito que es que estoy teniendo aquí… dificultades técnicas… bueno, mientras nos solucionan allí, entonces me devuelvo al tema, se trata precisamente de si vamos a hablar de personas, entender que esas personas habitamos este universo y entonces vamos a empezar por hacer un rápido análisis, quiénes estamos en el universo, qué estamos haciendo y unas recomendaciones iniciales, si vamos a hacer ese análisis, en qué nos vamos a tener que fijar. Vuelvo y repito, puede ser que yo esté un poco viciado a través de mi carrera de hablarle mucho a los diseñadores. Hoy entiendo que aquí no estamos sentados solamente diseñadores, sino que estamos todo este gremio alrededor de la industria textil que implica desde el ingeniero, desde el administrador, desde las personas de logística, de todos los que se están moviendo alrededor de facilitar la llegada de las marcas, del producto, de las marcas, hasta esas personas que somos los consumidores. Entonces, devolviéndome sobre mi tema, para poder hablar de personas tenemos que entender la realidad de nuestro momento. Bienvenidos a la realidad. Esa es una expresión que tenía muy montada en mi presentación desde un principio. Esa realidad la hacemos desde la lectura de ciudad. La ciudad con nuestros nuevos espacios, con los nuevos eventos culturales que esos espacios generan. Entonces, muy importante, desde lo local, estamos en Medellín y cuáles son esos nuevos espacios que desde Medellín nos empieza a leer el mundo. Entonces, llegamos rápidamente al otro conjunto que nos combina y es la globalidad. Una globalidad que se da desde, por un lado, toda la parte tecnológica que nos intercomunica y que nos hace un mundo tecnológico global, muchas veces virtual. Y por otro lado, todo lo que se llaman las tensiones contemporáneas o todas esas lecturas de realidad que tenemos que empezar a hacer a través de ese mundo globalizado. Me encontré por ahí una colección de carátulas de una publicación de Le Monde que habla precisamente sobre esas tensiones contemporáneas. Entonces, ahí vamos a hacer una ruta como de ellas. Está primero todo lo que son las migraciones. Globalidad implica que empezamos a viajar, que nos empezamos a mover, que ya no estamos en un solo sitio. Entonces, esa es una de las primeras grandes tensiones. También está el tema de las religiones, las creencias, al haber una mezcla cultural, una nueva visión de mundo. Entonces, el tema de las religiones empieza a verse movido. El tema de lo geopolítico, la importancia de las regiones, cómo nos empiezan a afectar. Y entonces, ¿por qué estoy hablando de tensiones contemporáneas? Porque siempre nos han dicho, es que somos el resultado de la familia. Y hoy en día lo que tenemos que llegar a entender es que más allá de la familia, también somos moldeados por todas estas tensiones contemporáneas, por toda esta globalidad. Las nuevas civilizaciones ya no son cerradas. En la tendencia de globalización, lo que más ha pasado es que se han roto las barreras culturales. Hemos llegado hasta las culturas más cerradas que teníamos a nivel mundial. En general, es una historia nueva que estamos teniendo a través de esa globalización, que además más adelante vamos a ver que también la afecta la tecnología de manera muy fuerte. Las urbes contemporáneas, las ciudades del momento, entonces se ven inmersas en esas tensiones del desarrollo científico y tecnológico para acabar de armar lo que es nuestro panorama de mundo. Bueno, también trae cosas negativas y yo creo que es importante mencionarlas. Dentro de ese racionalizar la realidad, no podemos olvidar lo negativo y a veces en el mercadeo empezamos a ver todo muy desde lo positivo. Acuérdense, estamos hablando de personas. Acuérdense que traté en un principio de quitar esa careta de consumidor y saber que detrás del consumidor queda el que quiso ser bombero, médico, diseñador, ingeniero, ¿cierto? Entonces vamos a ver de qué manera nos afecta. Vienen las utopías, las crisis del siglo, las emociones heridas, los mapas del mundo diversos y variados por todas esas intervenciones globales que van restringiendo y que nos van dejando en un estado frágil. En realidad hoy las marcas les estamos hablando a personas muy frágiles. En general somos personas frágiles porque estamos siendo vulnerados en la intimidad, porque estamos siendo expuestos a un mundo más grande, más abierto. Contrariamente a lo que todos pensamos, la globalización nos volvió el mundo pequeño, la globalización nos volvió el mundo redondo, le damos la vuelta más rápido, pero cada uno como individualidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Luchando por salirnos de esa masa. Y es parte de lo que las marcas vamos a tener que entender, que no podemos atender la masa, sino que tenemos que llegar a la individualidad. Por eso viene todo el tema luego de la costumización. Entonces, por un lado está lo macro, es lo global, pero por el otro lado va la tendencia. La tendencia es a qué? A costumizar, a hacerlo individual. Bueno, esa globalización nos da hasta para chiste cuando la vemos en blanco y negro, son las cosas que se pueden volver dolorosas. Ahí les puse dos o tres, me llamó poderosamente la atención increíble lo de la globalización, te mueres de hambre aquí y al momento lo sabe todo el planeta. Entonces, simplemente es decir, no es que sea solo lo positivo, a lo mejor va a quedar esa idea de como allá Gildardo nos contó que la globalización tenía más de malo que de bueno. Pero sí es importante hacer caer en cuenta que detrás de todo esto hay que tener cuidado porque puede haber muchas cosas que nos lleguen a afectar. Ese mundo conectado, tan redondo, tan pequeño, a veces nos lleva a una realidad de un mundo fragmentado, una pastillita de globalización que finalmente nos lleva a una social media o a una comunicación global que nos va haciendo perder identidad. Importante aquí hablar. Entonces, ¿quiénes habitamos el mundo? Si somos personas, somos ciudadanos del mundo. Y esa palabra ciudadano, importantísimo que la empecemos a manejar, a definirla. ¿Qué es ser ciudadano? El ciudadano resultado del mundo capitalista es un ciudadano que perdió participación en el cuento político. Y ese ciudadano desprovisto de ese poder de ciudadano, de persona, ese es el que se convierte en un consumidor potente. Entonces, esas son parte de las realidades y de las reflexiones que nos tenemos que hacer. Más adelante vamos a ver con un grafiquito inclusive bien especial que me encontré todo ese tema. Entonces, el cuento de educación, ciudadanía e inmigración nos está hablando de eso. Este mundo lo habitamos. Personas, unos muy locales que hablamos el idioma y las costumbres de una región, pero hay otros que en cambio emigran, que se van, que empiezan a coger esas mezclas culturales y eso nos va trazando esa realidad de personas que tenemos que hacer lectura y para lo cual nos vamos a tener que volver hipersensibles, convertirnos en antenas lectoras de lo que pasa en las ciudades, de lo que pasa en las calles, de lo que les decía ahora los nuevos eventos culturales, muchas veces patrocinados por los nuevos espacios de ciudad que se van generando. Yo creo que en eso Medellín es un buen ejemplo a nivel mundial porque ha tenido un desarrollo muy rápido a nivel de arquitectura generando, ¿qué? Nuevos espacios culturales, básicamente. Básico entonces esto. Vamos a pasar entonces a mirar cómo esa globalización no se puede ver independiente tampoco de la parte económica. Recordar que de alguna forma la globalización se logró dar porque primero fue un tema económico, lo que primero se globalizó fue la producción, lo que primero se globalizó fue la economía. Detrás de la globalización de la economía vino la globalización cultural. Bueno, entrando en la tecnología, me pareció de buena reflexión esta diapositiva que pregunta, ¿y si un cavernícola se le hubiera dañado su ropa o alguna de sus prendas básicas que habría hecho? La arregla, le roba la ropa a la tribu contraria, caza un animal. Si hoy en día se nos daña la ropa, ¿cuántas opciones tenemos? ¿Qué podemos hacer? Cada uno se quedará pensando. ¿Cierto? Es capaz de arreglarla, se va a comprar una nueva. Entonces entramos directamente en el tema de la tecnología y lo quise así con una cosita tan básica porque a veces hablamos de tecnología y solamente pensamos en internet y solamente pensamos en la social media. Hay que recordar que la tecnología entonces es todo aquello que deja que el hombre pase de un estado primitivo a una conciencia potencial, dejar de hacer cosas por el azar o por hacer para desarrollar un pensamiento en torno al progreso. La tecnología define el ritmo del progreso, pero lo importante es que el hombre vaya definiendo también y poniéndole ritmo al progreso tecnológico para que no terminemos atropellados por ella. Esas son todas meditaciones de la técnica y otros ensayos de José Ortega que ha tenido pues muchas disertaciones al respecto. En resumen estamos hablando de demografía, tecnología, medio ambiente y valores sociales y étnicos de esa mezcla cultural que estamos teniendo. Todo ese tema del imperialismo, la globalización que parte de la economía y que nos va generando nuevos mapas y que nos va permitiendo hablar de globalización y de tensiones contemporáneas hasta ya aplicadas directamente al vestuario, a la prenda como tal. Pongo ahí el ejemplo de los desfiles que cada semestre hacemos en Bolivariana, precisamente hablando de las tensiones contemporáneas. ¿Y por qué ponemos los alumnos y a pensar en tensiones contemporáneas? Porque de las tensiones contemporáneas finalmente me salen los signos. De los signos logro sacar los insights que me permitan trazar los perfiles mentales de las personas reales en el mundo real. Entonces, por eso es importante conocer tensiones contemporáneas, que se pueden leer desde el arte y que nos llevan a cosas tan simples como entender por qué hoy en día hay problemas hasta entre las parejas. Entonces, miren este tema, si ganas más que tu esposo, ¿qué hacer? Entonces viene el tema de las mujeres alfa, los machos beta, las inversiones de los papeles tradicionales de los géneros, todo eso es parte de esta globalización, es parte de lo que son estas tensiones contemporáneas que nos dejan entre la búsqueda de un equilibrio y una tensión real en cada uno de los seres humanos. Llegamos entonces a la conclusión, es importante saber de valores actuales. Y por ahí leía buscando de valores actuales, ¿cuáles valores actuales? No debería haber unos valores actuales, siempre deberían ser los mismos. ¿Cómo nos va a hacer falta el amor, la amistad, la fidelidad, la excelencia, la sencillez, el respeto, la prudencia? No, no nos pueden faltar, pero resulta que cada época sí le va dando más importancia a unos valores que a otros. Entonces, es una realidad y no las voy a dar inmediatamente, sino a través de la lectura de quiénes y cómo habitamos este mundo, vamos a ir viendo cómo sí hay valores distintos. Me acuerdo mucho en alguna producción nacional, perdón si los que no son de Colombia de pronto no lo conocen, pero tuvimos una producción nacional que se llamaba La Pola, hablemos en general de la época colonial en Latinoamérica, cuidar la virtud era acaso especialmente importante para la mujer, porque la virtud en la mujer tenía sitio específico, será la misma virtud que cuidamos hoy en día. Entonces, La Pola cuidaba su virtud y resulta que era su propia virginidad. Entonces, ven que sí tienen cambio los valores. La Pola cuida la virginidad como parte de su virtud, hoy en día la virtud no tiene a lo mejor que ver con eso, o que tanto tendrá que ver. Entonces, sí hay cambio de valores, a pesar de que se mantengan algunos, pero cada época nos lo hará cambiar de alguna forma. Aquí hay un cuadro que también me encontré, vuelvo y les repito, cuando a uno lo invitan a esta charla uno dice qué tanto tengo para contar, y lo que tiene que hacer es recurrir a que lo que tiene para contar se pueda ilustrar. Entonces, este es el universo nuevo de esa globalización y tecnología mezcladas, un nuevo universo a través de la social media, donde el usuario se mide a través de los conectores reales que tiene para poder participar de esa globalidad tecnológica. Estamos dejando por fuera un montón de personas que, aunque no creamos, no han sido tocadas por la tecnología todavía. Aunque uno no lo cree, aunque uno piense, la tecnología la tengo todos los días a mi alrededor, desde el despertador digital que tengo, la pantalla del celular, el cajero electrónico en el que me tengo que buscar, platica algún día de la semana. Hay gente que definitivamente está pobremente conectada o no está conectada todavía a la tecnología. Entonces, eso también lo tenemos que tener presente, que todavía hay personas que a lo mejor no participan de esto. Pero, sin embargo, ya se genera por esa globalidad tecnológica unos nuevos universos donde se vuelven importantes, unos análisis de actualidad, como estos cuadros que les estoy presentando, donde hay que empezar a preguntarse, ¿las personas de este siglo XXI cómo se están comunicando? Porque esa globalidad nos ha llegado también a una interconexión a través de los medios masivos de socialización. Todos esos medios masivos también han cambiado las formas tradicionales de socializar. Y lo más importante es que han cambiado la educación y la participación del niño o desde la socialización infantil, lo cual está haciendo cambiar fuertemente el consumidor a futuro que podamos tener en la industria. ¿Cierto? Bueno, estos son cuadros, entonces, que no quiero entrar en la explicación. Mientras yo hablaba, me imagino que habrán podido mirar algunas de las cositas que allí se muestran, cómo compartimos el tiempo vía virtual, cómo tenemos acceso a la social media a través de diferentes instrumentos, cómo compartimos el tiempo a través de las herramientas del móvil, cuáles son los contenidos de acceso que más están trabajando las personas. Por supuesto, este es un cuadro específico del año 2012 y de la región norteamericana. Pero interesante que cuando vamos a pensar en el consumidor, lleguemos a todo este tipo de análisis. ¿Cómo se está comportando la persona que yo quiero que sea mi consumidor o mi cliente respecto a todos estos temas? Ese entonces es el mundo real en el que vivimos, un mundo interconectado, donde las personas habitamos la ciudad con su tecnología y sus nuevos espacios, que nos van generando cultura diversa a través de los diferentes momentos. Si ese es el mundo en general, hablemos ahora sí en detalle de las personas. ¿Quiénes somos las personas? ¿De qué edades estamos? Y de acuerdo con eso, ¿cómo nos comportamos? Entonces hay que entrar a hablar de lo que son las generaciones. ¿Qué son generaciones? Yo diría que, resumiendo esta diapositiva, son distintas formas de ver y hacer las cosas. Esas son las generaciones. ¿Basados en qué? En el momento en que nacimos, en las relaciones sociales que fuimos teniendo a través de nuestro desarrollo. Y hablar de generaciones también ha tenido un cambio brutal, porque casi que el siglo XX lo compusieron dos generaciones. Y a partir de 1988 han aparecido como siete generaciones, con nombres distintos. Entonces, ¿qué ha llegado a ser eso? Hasta la definición de generación no se está cambiando. Porque primero, casi que tenía un periodo de 50 años para hablar de la generación. Hoy en día la hemos bajado a decir que es que una generación no se puede medir por más de 20 años. ¿Y a qué se deberá eso? A lo que les estaba contando. Esa es una mezcla de globalidad y tecnología que va haciendo que las cosas rápidamente evolucionen más allá de lo que lo hacían de manera tradicional. Entonces, entrados en el tema de generaciones, sabemos que es un concepto útil que a veces lo desconocemos. Arrancamos análisis sin pensar quiénes habitan este mundo y contextualizamos sin tener esa ayuda de las generaciones. Entonces, generación nos ayuda a contextualizar las personas de un modo social histórico según su momento de nacimiento. Además, contextualizamos la cosmovisión, la visión de mundo que esa persona en su momento tiene. Es el tema hoy en día de los que estamos de más de 40 años, nos es difícil salir y dejar abandonado lo que tenemos en nuestra ciudad. Pero, ¿le pasará lo mismo al chico de 18 o 20 que le proponen irse a Australia, a cualquier otra parte? No, su cosmovisión es diferente, su generación es distinta, el desapego es total y la necesidad de emigrar nació con él. La globalidad la lleva en la sangre. Esto nos ayuda a las generaciones a agrupar patrones de conducta y actitudes sociales de un momento particular. Arranquemos entonces por quienes habitamos este mundo. Hablando de edades, aquí tuve una cierta dificultad. Yo empecé a investigar para poder venir a contar y todo lo que me arroja es que prácticamente estamos a partir de 45, 60 años, son los más viejos que tenemos en el mundo. Entonces, ¿cuántos abuelos y bisabuelos terminamos matando en el camino? Cuando vamos a hablar de que nuestro consumidor, si son de verdad personas, en este planeta tenemos personas de 100 años o no, de 85, de 70. Entonces, hay que empezar hablando por la generación silente, es decir, los que nacieron a principios del siglo XX, no poniendo mucha expectativa a que allá tengamos más de 110 años en el mundo. Entonces, los silentes fueron los que nacieron en la primera mitad del siglo XX, personas muy conservadoras que se vieron afectadas por las guerras iniciales del siglo, entonces eso las hizo volver muy medidas en todo lo que estaban gastando y a la vez las hizo conservadoras en la manera de ser. Tienen por eso fuertes controles y obligaciones morales y una respuesta moral a lo social, que es lo que se traduce en actitud conservadora. Para que todo no sea palabra, vamos a mirar un poco de las imágenes con que nos aparece esa generación silente y me pareció interesante mostrar una de las jubiladas importantes de este siglo XXI y es la reina Isabel. Y mire, no está jubilada, debería estarlo, tiene 85 años y 60 años en el puesto. Entonces, ese es un buen ejemplo de reflexionar qué está pasando con esa generación silente, qué tanta importancia tiene. No, es que esos son los viejitos de 70 y más. Y entonces, cuando decimos los viejitos de 70 y más, nos imaginamos los anteriores. ¿Y qué pasa ahora con estos? ¿Cierto? Me voy a devolver porque esto pasó muy rápido, ¿cierto? Ahí está la jubilada famosa, que no está jubilada, los viejitos de 70 como nos los imaginamos y la realidad de esos viejitos de más de 70, que ya da hasta pena decir viejitos o no, con su sexualidad intacta, con el ejercicio físico, llevándolos a protagonizar nuevas actividades en el mundo, personas de 70 años que no se quieren retirar de su trabajo y que son hoy en día los poderosos inmigrantes digitales porque tienen la necesidad de vivir conectados a esas nuevas generaciones que se van del hogar, que se van del país, que se van de lo local directamente a lo global. Aquí arrancaba entonces el cuento donde uno investigaba. Ah, no, es que estamos habitando el mundo a partir de los baby boomers. Entonces, lo que pasa es que muchas veces las investigaciones nos llevan a hablar de cuáles son las generaciones activas laboralmente. Entonces, los baby boomers son los que están más cercanos a la jubilación en este momento porque son los nacidos entre el 46 y el 60. Entonces, son los nacidos justo después de la guerra, son la generación con una fuerte creencia que el trabajo dignifica y yo pienso que no es que hoy en día un chico de 18 o 20 años piense que el trabajo no lo dignifica, pero lo piensa de una manera distinta. Lo hace por formas diferentes de actuar. Entonces, no es que se haya perdido la creencia que en el trabajo dignifica. Hay distintas maneras de hacer el trabajo y por eso hay que pensar mucho en esto para evitar los choques generacionales. ¿Qué más se hace importante de saber de generaciones? Tenemos conciencia de que en nuestros lugares de trabajo lo que estamos es enfrentando todas estas brechas generacionales. Entonces, mire, también para eso nos sirve. Por eso arranqué diciendo bienvenidos a la realidad, a la lectura real de lo que está pasando en el mundo. Ahí están los baby boomers, tal cual los ven las revistas y las imágenes, habría que entrar a analizar si de verdad son así, los de la segunda mitad del siglo XX, que hoy en día están conectados de manera migratoria. Ahorita vamos a ver un poquito qué significa eso. Aquí están los valores y me parece interesante cómo lo encontré, porque lo encontré de esta manera. Valores en el baby boomer, cómo me veo. Entonces, los baby boomers se ven motivados, mentores, preocupados por la salud, por sus ancestros, por la tradición, por la espiritualidad. Es importante la palabra transición, ¿cierto? Porque están haciendo una transición a pesar de que estén ya de 60 años. Pero vamos a ver cómo los ven. Entonces, a ver, ¿cómo ven un baby boomer? En el trabajo, en la sociedad. Me pareció muy interesante esta expresión. Una persona vieja, no es una persona vieja, pero como si lo fuera, ¿o no? Entonces, él no se ve así. Los baby boomers no se ven viejos, pero sin embargo, son los viejos del momento. Entonces, hay que tener esa claridad. Sí los reconocen generadores, pero los ven sacrificados y miren esta perlita. Nosotros todo lo hacemos mejor. Entonces, esa es expresión propia del baby boomer. Vamos a ver, en otras generaciones más adelante, cuáles serán sus expresiones características. Generación X, del 60 al 81. Y se podrán estar pensando, ve, pero a mí me han dicho que los boomers son como hasta el 64. Ojo, pues, es que también hay que investigar mucho para ir estableciendo esos límites de transición entre las generaciones. Los X, entonces, venimos del 60 al 81. Somos los que hemos asistido desde la llegada a la luna hasta la salida del computador. O sea, todas las revoluciones tecnológicas y de qué manera nos ha afectado. También muy comprometidos con el trabajo. Me encantó esta imagen porque de alguna manera recordé el famoso Multitax de ahora y también nosotros fuimos Multitax de la lectura, de dar soluciones, de ser capaz de montar un evento, atendiendo el teléfono, yendo a hacer el mandado. También fuimos Multitax. Lo que pasa es que ahora tiene otro sentido tecnológico, ¿o no? Que es de pronto el sentido de Multitax que no tienen las nuevas generaciones. Les recuerdo que estamos hablando de análisis del consumidor porque todo este cuento pareciera que estamos chismorreando de la gente, ¿cierto? Pero en realidad estamos hablando de las personas que en algún momento nos volvemos consumidores. Entonces, aquí estamos en el Generación X y el cuento del Multitax, la tecnología como parte de su desarrollo, nada les sorprende, el individualismo reina en sus valores personales, se dan personalidades egocéntricas, nos volvimos muy urbanos, fue precisamente en la década de los 60's que empezó a crecer el ambiente rural frente a, el ambiente urbano frente al rural, se busca gratificación instantánea, bueno, como un resumencito pues de los Generación X. Se aprendió mucho de los errores de la generación anterior y hubo un poquito más de control sobre los hijos, aunque cuando pasemos a los valores vamos a ver que nos vemos como diversos, Multitax en otro sentido, conectores, trabajadores, abiertos al cambio, arriesgados, pero miremos cómo nos ven, nos hacen una lectura de rompedores de estereotipos, de valores familiares que pensamos más allá de la carrera y del género para cruzar fronteras. Y ya ahí si entramos en las generaciones fuertes del momento que son las generaciones conectadas, es decir, las generaciones nativas digitales. Entonces, aquí voy a pasar muy rápido por esta, las voy a mencionar para que los que las conocían como que digan ve, pero se le olvidó hablar de la X, de la Y, de la Z, de la D, de la web, porque así se han llamado toda esta generación nacida después del 88 directamente conectada para darle paso, lo voy a ver, lo vamos a ver a través de imágenes porque lo que quise fue copiarme rápidamente la más nueva y reciente denominación que no es tan nueva ni tan reciente porque es un libro del año 2006 que habla de la generación Einstein como el gran resumen de todos estos X, Y, D, Web, generaciones conectadas. Las generaciones nativas digitales. Básicamente, mire, esta generación YouTube la han llamado porque son las generaciones que han crecido dependiendo para todo lo recreacional, lo vital, las comodidades directamente de la tecnología. Ahí están los valores multitags, pero con todo el sentido tecnológico, conectados, reinventan la conexión, pero son inseguros a pesar de que son rápidos, son relacionales, pero eso sí, requieren gratificación instantánea. Mire, pensando en eso para el tema de mercadeo, qué tan importante saber eso de mi consumidor joven, de los consumidores junior, que requieren gratificación instantánea. Eso es casi pues que el cubito de azúcar frente a cada acción. no es como la generación anterior que solo se le daba palo y palo y palo, no, es que nunca está perfecto, entonces usted nunca tiene que estar esperando el turrón de azúcar, ¿cierto? Estas generaciones no aguantan eso, eso sí se le reconoce con un gran espíritu empresarial, levantan negocio de donde sea y casi siempre basado en esas tecnologías, eso sí, también siempre está la pregunta ¿y por qué lo tengo que hacer? que de pronto las generaciones anteriores no lo preguntaban tanto, son organizados increíblemente a través de la tecnología se organizan, entonces aquí vamos a ver ese resumen de todo esto, ahí rápidamente les dejo noticas sueltas que espero si las estén pudiendo leer, no las quiero pues repetir todas porque me imagino que van leyendo mientras yo hablo también de muchas de estas, generación Z como les decía ¿qué es lo que